Tenemos enemigos reales y creo absolutamente que esos enemigos deben ser identificados, deben ser perseguidos y cercados y deben ser sobre todo derrotados. Al inicio de nuestro gobierno, que asumimos después de 14 años de populismo autoritario, le pedí al ministro Murillo que uno de los temas que debe asumir con cierta celeridad era precisamente este. Es decir, que todos los países que vivimos en democracia, defendemos la libertad y creemos en los derechos de los ciudadanos, tenemos que compartir nuestras experiencias, nuestros desafíos, pero sobre todo debemos compartir la información que tenemos y que nos permite armar un mapa del estado de situación en general. Les hablo como presidenta que enfrentó y venció a la más violenta y temeraria ofensiva de los grupos violentos que se autodenominan erróneamente movimientos sociales, populismo-socialismo del siglo XXI, y es decir, que tienen varios nombres, pero en esencia son lo mismo. Y ellos no volverán. Estos grupos quisieron robarnos la democracia, pretendieron burlarse de la voluntad de los bolivianos e intentaron doblegar la valentía de los bolivianos. Estos bolivianos valientes que salieron a las calles con sus pititas enfrentando la violencia desenfrenada que por entonces era alentada desde los mismos ex ministros de Estado. El ex ministro de Defensa, Zabaleta, advirtió que faltará tiempo para contar los muertos que caerán en defensa de la democracia. El ex ministro Quintana anunciaba uno y mil vietnams en Bolivia sin importarle el costo de la vida de los bolivianos. Y Evo Morales, ordenando cortar los caminos para matar de hambre a las ciudades o anunciando que quiere organizar milicias armadas como lo han hecho en Venezuela. Esos tiempos de odio y temor han acabado en Bolivia. Hoy podemos hablar con libertad y caminar por las calles con seguridad. Pacificamos el país con firmeza. Apagamos la violencia sin usar violencia. Pero no podemos quedarnos tranquilos. Observamos que los mismos instigadores que estaban en Bolivia generando violencia estaban posteriormente alentando movilizaciones en Chile, en Argentina, en Ecuador, en Colombia. Estos mismos violentos como Facundo Morales, Pedro Carvajalino y Osvaldo Rivero vinieron a Bolivia, organizaron la violencia, fueron derrotados y huyeron para luego tratar de hacer lo mismo en países hermanos. Y todos estos grupos que dicen que proclaman ideologías de izquierda, en el fondo lo que quieren es poder, en el fondo lo que reclaman es poder, porque son financiados por el narcoterrorismo. De allí nace la idea de ponerlos junto a todos los países que estamos defendiendo la democracia, la libertad y la seguridad de las familias.